Ok, pata de la suerte. Ya está arreglado. Ok, no tiene sentido eso, pero bueno. Ok, ahora sí funciona. Tenemos que irnos al terreno, ¿no? Sí, vámonos para allá. ¡Woohoo! Muy precisa la navecita esta. Ok. Excelente. Y de nuevo. Vamos para... Estoy dentro del terreno. ¿Dónde está el teléfono? Santos, te encontraste los registros de impone. ¿Qué decían? Solo que el teléfono fue decomisionado. Estarían para hacerlo. Bien, así que básicamente nadie se sabe. Debería haber más registros de teléfono en algún lugar. Voy a mirar alrededor del teléfono. ¿Qué hay que buscar como siempre? El conductor. ¿Qué eres? El imbador. Es el tiempo. Ah, ok. Vamos al nivel 2. Estamos en el tercero. Supongo que... No. Vamos subiendo ¡Suscríbete al canal! Vamos subiendo amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿No? ¿Qué pasa con él? Es un storage room No se quejara pero Tengo que rellenar rápido Entonces tenemos que bajarnos por aquí ¡Tish! ¡Qué guapo! Casi perfecto salió eso sin planearlo ¡Súbete! ¿Dónde va? Se confundió el mono Joder Quiere llegar por otro lado Más probable Ya nomás Muy rápido Escuchan unos pasotes ¿Qué demonios? ¿Está aquí? Oh, es esto ¡Listo! Silencio Silencio Orgánico Tengo que bajarnos ahí Tengo que bajarnos ahí Ah, aquí no se puede Tengo que bajarnos ¡Gracias! An old scavenger by this will come in handy Hmm Okay Follow radar and deploy Okay Entonces ahorita me lo queremos usar O igual si Vamos a ver que vamos Ok Estiramos el bot Y ahora Oh ok Tiempo y ahora como lo quito Si lo quiero de vuelta no puedo Tenemos que hacer el cáliz Para que agarre a ver este A ver Llévalo Oh wow 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 Andalí uno robocillo Me cague No es un parrón ¿No valió? Tranquilo amigo Tranquilo Tranquilo Ey 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 Chuperrito ya te vi Sácalas, sácalas Sol sol Aquí no hay nada más Aquí hay algo Oh Ojalá que tenemos Demasiada vida Vamos a tirarla Ahora sí Nuestro amigo robot Uy ya lo recordé a estos tipos Explosivos Que explosivos Explosivos Oh, 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 oh Hmm Había aparecido otro Explotó cuando exploté este Probablemente Este lo chequeo Porquería No hay explosivos por aquí Quítense Quítense Los tengo encima de mí Corre Corre Agarre vida Y listo Wow Se me había olvidado Se me había olvidado Que se te subían encima Ok Listo A ver Que se me hagan Que se me hagan Voy a utilizar la otra arma. Mejor que se me suban y los maten aquí. Vamos a usar la metralletilla. Ah, son de los que sacan chiquillos. Así la metralleta. Así vivo, no me he escuchado. ¡Muere! 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 Cambio de arma. ¡Oh, tengo encima uno de estos! ¡Oh! ¿Qué? Entra, amigo. No tienes que salir por otro lugar. ¡Demonios! ¡Nanonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Entonces, de una vez lo usamos. Gel. Reload. Vamos a otro. Este es y ya lo tenemos cargado. Scrap Metal. Vamos sin nada. Ah, uy. Ok. Dale, güey. Dale. No hay mamadas. Uh oh. Ok, algo le está obstruyendo y obviamente va a ser una masa grande a un monstruo. ¿Qué será? Wow. No hay mamas. Escucho? Ok. Ah, demonios. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Suscríbete! Ok. ¡No! ¡Gracias! No, estoy llegando a otro lado. Quiero esperarme a que se cierre de nuevo. La vía de Isaac. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, sí, vamos a ponerlo de nuevo. De nuevo. ¿Qué querés? ¿Qué me ha salido? Vamos a ponerle... Rate of Fire. Vamos a ponerle el daño. Recargamos muy rápido y hacemos todavía daño. Lo sustituimos por el otro. Rate of Fire. No importa tanto la velocidad en la Case Pass. Siempre cuando está en espontería. No importa. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Otra de estas. Otra de esta. Text Lock. ¿Por qué no? Diez. Semiconductor. Aquí va a salir algo. No. A ver. Es fue mala idea hacer eso porque luego no se escucha. Oh. Ah, bien. A ver. A ver. Y ya va Y ya va Ah Do not stack No 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 Oh this side up No 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 Ok Y aquí no dice nada Pero bueno Ahí está Vamos por el siguiente Que fun No estoy buscando como un compadron No estoy dándole a lo loco Ah This side up Fragile looking No 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 ¿Qué pasa? Que me confundí, hubiera visto el primero, ni siquiera lo vi viendo Puttería Reino Yo hubiera pensado que sí Ojalá lo es loco Y el otro dice Canine and Livestock Hay caninos y pueden ser vacas o un ganado No sé Básicamente son O sea, no importa esto que dice Es side up Porque es como Neon lo que están cargando ¿Qué piú? ¿Qué piú? Ya, vamos a hacerlo así Uno por uno y ya Nos dejamos de tontería Y este ya lo hicimos Sí Asegurar nomás Bueno, y estuvo ahorita ya como que Ahí está Aunque ya era al revés A plano Permítame un rato Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está